Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Muy bonazo Otra vez escribiendo Cada vez estoy peor No, otra vez Ahora me siento en la máquina Estoy todo el día en la máquina haciendo cosas Estoy poniendo todos los archivos en orden A ver si puedo escribir también Los comentarios de los libros de amenaza Y las presentaciones también Ahora me dieron más presentaciones Pero bueno, que no Que me reconcilié con mis archivos Que los tenía un tanto abandonados Los estoy revisando Fijándome qué cosas tengo ahí Cuántos temas te toqué No, que me siento mejor Antes estaba como muy distante Como una distancia se había creado Entre mí y la máquina No sabía lo que tenía dentro de la máquina Y ahora estoy más conectada Tú y tu escritura Lo ya realizado Sí, sí Eso me hizo bien A veces se puede y a veces no se puede Sí, que no hay que insistir Cuando no se puede No se puede No hay que esperar a que Por alguna razón Bueno, hoy he escrito Hoy es el Día de la Mujer ¿No pensaste ahí? Mira, te dije Tendría que escribir sobre eso Pero no sé lo que me salió Te lo voy a contar Ok, ok, ok Vamos a ver Se llama Los Crímenes del Amor Ah, bueno Sabes Estábamos en el hall de un teatro Un hombre elegante y ridículo Con sus guantes blancos Y su galera de felpa Se pasea nervioso Esperando que anuncie la entrada en la sala Después del intervalo Un gran silencio lo circunda Adentro no se escucha la voz de Rigoletto Adentro solo hay sombras, fantasmas Dicen Algún hombre que fracasó Alguna mujer muerta Entre las manos de un hombre Ahora invaden el hall las mujeres No hay entre ellas bataclanas ni desnudos Sino cierto cansancio en los ojos El miedo metido dentro de sus vestidos Todo vuelve a confundirse como en la escena El engaño y las traiciones Alguna pasión muy grande o algún olvido Volvemos a entrar En ese momento El escenario estaba vacío Solo había un hombre que lloraba simplemente Y se despide de alguien que se aleja Pensando que no hay dinero para pagar la ausencia Ni el dolor de una mujer despidiéndose El hombre solo no tiene consuelo Siente el pecho enrarecido y la boca amarga Como si se hubiese encontrado con una almendra amarga Ya ha pasado el tiempo Y ahora cuenta las almendras como si fuesen años de su vida Lo amargo de esos momentos que vivió Cuando abrió los ojos y nadie lo miró Y no pudo entrar del todo en su nombre Su conciencia no está muy tranquila Hay que abrir las ventanas Y recibir las risas frescas Pensó Para renovar el ambiente Y que comience la escena Entonces el mar entró de golpe Sonaron los oboes libremente Y resonaron en la campana del silencio En la bóveda de la sala Él no la despidió Ni un gesto se dibujó en su cara Solo su mano señalando el camino del desprecio y la distancia En realidad la echó a la torre Y antes le dijo algunas palabras a las tejas de la torre Pero no a ella Todo se bamboleaba arriba del escenario Sobre la mujer se agitaban las banderas de los pueblos Pidiendo justicia De pronto apareció envuelta en un sol de fuego Pensando en el tiempo Y pensando cómo se transformó Él no era lo que es ahora Un dueño de prisiones y de torres Violento Como un soplo de viento airado en los tejados Un bebedor insaciable del mar Y una palabra en la que arde el odio El mar se va Se dejan de sonar los trombones Y se escuchan suavemente los violines Queda el mar lejos de los naufragios Lejos del que está por ahogarse Pero la atmósfera se vuelve irrespirable Ella se mueve torpemente en la escena Como una marioneta Comprende que él es otro semejante Pero que no la comprende Que no la quiere del todo Y todo es un gran bostezo Que atraviesa la escena Hasta que ella hunde una rosa en su corazón Y lo destroza con su espina La rosa está con las sombras virtuales En el espejo y sangra Bebe en la sangre con avidez Sabe a miel Él siguió el rayo de sus ojos Y la lengua no pronunció balbuceos ni dulzuras Silencio La espina penetra más hondo en su corazón Está unida a la rosa Se escucha un tumulto de mujeres Que invaden el escenario Una de ellas dice Te he visto, hermana De pie en ese fulgor Y la mujer se multiplica Son como miles en la calle Y forman una gran manifestación Y ella en medio de la escena Envuelta en un sol de fuego De clama Hombres de esta tierra Negras son las lágrimas de la felicidad Siempre reflejan alguna muerte Las mujeres llevan los anicos del mundo Debajo de sus vestidos Saben las palabras Pero solo sonríen Saben que son la imagen Que les muestran los anicos Cuando los seres Se inclinan pensativos sobre la vida El tiempo es una fina arena Que se mueve con el viento Y forma otras dunas Que no estaban Y todo cambia de lugar Ella campa en sus brazos Todo canta Cuando me acuesto con él Sabiendo que guarda Un cuchillo en su diestra El aliento de la noche Está en las sábanas Las tinieblas Las tinieblas Se acuestan conmigo Me tocan con los nudillos En la sien Me despierta la vida Y al sueño Me sigue en la palabra En el deseo En el pensamiento Duermo con todos ellos Cierro los ojos Veo ojos brillantes Por las lágrimas que corren Eran ojos de oro Los que vi aquella noche Cuando lo encontré Con las manos cortadas De recoger ortigas Ojos de noche Que resplandecieron sobre mí En el primer encuentro Cuando le abrí mis puertas Y galopamos Por las aldeas de la eternidad Y así te fuiste transformando Como nunca Y te alejaste De aquel al que conocí Tu corazón latiendo Por doquier En un país de pozos Donde ninguna boca bebe Y ninguna forma Acompaña las sombras Donde el brotar Del canto Es fingido Y el fingir Le hizo salir espuma Por la boca Y bajar Siempre más A cada pozo Sin posibilidad De flotar Nunca En esa agua Envenenada Donde habías inventado Un fuego Que luego Pedías que lo olvide La lluvia Llenó el cántaro Nosotros lo vaciamos Bebimos lluvia Y le cerramos El paso a la luz Se hizo la noche Que es cuando El péndulo del amor Oscila entre siempre Y nunca La noche Que engendrará En un corazón Solo tallos Con espinas Pero ya es demasiado tarde Para cortar Sin que lastime Al terminar La obra de teatro Salieron a la noche Pero antes De calzarse Los guantes blancos Y la galera De felpa Que hacía de él Un hombre absurdo Pensó Que habría que comenzar Otra historia O terminar esta Enseguida Ella Lo sigue Unos pasos atrás Él se da vuelta Y quedan enfrentados En un abrazo Hasta que el cuerpo De él Se desliza De sus brazos Y cae En medio De pequeñas Gotas rojas Como de sangre A su costado Yacía el arma Que lo mató Era el tallo De una rosa Que desparramó Sus pétalos Por el suelo Y clavó Las espinas En su pecho Todo el mundo Gritaba Costernado Se armó Un gran revuelo Y una gran ola De mar Envolvió la noche Con sus brazos Nocturnos Atronaron El aire Los oboes Mientras los ecos De una voz Femenina Dejaron Escuchar El área De la torna Emóvil Después Lo de siempre Luces y sirenas Atravesando las calles En la madrugada La salida del teatro Donde el público Había presenciado Una opereta muda Y donde se había cometido Un crimen Del amor Es equivocación Del humano Más allá De las diferencias De género Muy bien Lo tenés que publicar ¿No? Sí Digo que Publicar en Facebook Ahí para El vida de la mujer Sí Pero es muy largo ¿No? La gente no lee Bueno Pero eso Para algunos Sí Algunos no Bueno Menos Al principio No llegara Hasta el final Pero porque Al principio Me pareció Muy surrealista Sí Porque La ópera Es Rigoleta El área De la dona Es móvil La mujer Es voluble La traducción Del italiano Una ópera De Verdi ¿No? Sí Y este Y hay un área La dona Es móvil Es voluble ¿No? Claro Sí Y a ella Le pasa ¿No? Todo Es una Una cosa Muy voluble En esta mujer ¿No? Y en este cuento También Porque hay Hay escenas Que son del escenario Y escenas De la vida real Sí ¿No? Por eso Que vamos De lugar a otro Bueno Y además Contaba tu Poesía ¿No? Ah Digo Porque era como Un galopar En no sé qué De la eternidad Sí Es un metáforo De hacer el amor Que me pareció Demasiado Trillado ¿No? A ver si le meto Alguna cosa ¿No? Cuando estás En ese momento Es la eternidad ¿No? Y bueno Y me parece También que Estoy más luida ¿No? Me pareció Cambiando tu escritura Sí Es verdad Que me pareció Así Diferente Bueno Eso está bien ¿No? Sí Está muy bien Ahora ¿Cómo? Porque además Tenías ahí Como esa cosa Que de repente Vi como una obra De teatro También ¿No? Silencio Encuentro Esa Bien Como una teatralización En el escrito ¿No? Sí Sí Total Sí Ah sí Por momentos Me pareció también O una peli Como una cosa Una cosa Visual Es que ¿Sabes? Al principio Me hizo Me fui a Como A la ¿Cómo se llama? A la piel A la Venus de la piel O la piel de la Venus De Mazoc De Sánchez Mazoc La Venus de las pieles La Venus de las pieles Sí ¿No? En ese escenario Donde hay solamente Dos personas Durante el tiempo Y no sé qué Bueno Fui ahí un ratito Después me fui Pero Digo que sí Que era ese escenario Sí Pero ¿Qué pasa En esa historia? Que no me enteré bien ¿Qué pasa en esa historia? ¿Qué pasa? Te enganchas con la palabra No con No No con el contenido En realidad El contenido También es mi intención ¿No? Darle mucha Importancia No sé qué Y de repente Hay cuatro espinas ahí Que el tipo está muerto Es Digo que es Lo mató con ¿Viste? Cuando están Están en el escenario Ella habla de De la espina ¿No? Sí Él dice Bueno Hay que terminarla O empezar una historia nueva Y ella Ahí dice Que es difícil Ella se va ¿Viste? Que ella se va Se va Porque él La manda a la torre ¿No? La clausura La La encierra ¿No? Y este Y ahí Este Ella Ella dice Que es imposible Arrancar la espina Que la espina está con la rosa En el corazón Que no hay sin desgarramiento ¿No? Sacás la espina Y bueno Esas son Son todavía ideas Pero después acontece el crimen A la salida de la obra De la ópera ¿No? Este Y ella Ella está caminando Detrás de él De pronto él se da vuelta Y bueno Se expunden en un abrazo Pero ella Lo mata con Con el tallo de una rosa Le clavan la rosa Los pétalos Se difuminan ahí En el suelo Que parece sangre ¿No? Y ahí Ese es el arma homicida El tallo de una rosa Con las espinas Para unirlo con Las espinas primero Del pensamiento Y así fue ¿No? Donde ella también A veces Ella Ella Habla de él Como que Ha cambiado con el tiempo Y él no era así Cuando se conocieron Y todo fue ¿No? Y había una sensación De poder Que se iba desarrollando En él Porque era el amo De las torres Y de las prisiones ¿No? Que la tenía prisionera Pero Ella también ¿No? Va cambiando En el sentido De que ella también Tiene muerte Tiene ganas De matarlo ¿No? Como mata Una mujer A lo mejor Retirándole el amor La rosa ¿No? Y cuando le retira La rosa Las espinas Van con la rosa ¿No? Estoy bien Y después viene La cosa cotidiana Viene la policía Es un asesinato De una ópera muda O no sé qué dice De un En el escenario De una opereta Una opereta muda Porque no hablaban ¿No? Salían todos Del teatro Y así Le extraño La opereta Muy bien Bueno Pero en internet Hay muchas Ya sé que no es El espectáculo Pero En un teatro La sala oscura La bóveda Del teatro La cosa resonante El auditorio De Madrid El domingo a la mañana Suele haber ensayos Donde hacen Ahí el ensayo final Bueno Durante una época Sé que había eso Entonces La entrada Es muy baratita No está No siempre Está llena Pero tienes que ir El domingo a la mañana Y tú no puedes El domingo a la mañana Tienes compromiso Sí Bueno Ya vendrá Tampoco Es una necesidad ¿No? Muy imperiosa Pero Hay cosas Que a veces Son de una época Que después Entrará en el olvido Y después Se retoman En otra época Lo que quise Reflejar No sé Si se vio Es la relación Entre un hombre Y una mujer Y el amor Y el odio Ahí pegado ¿No? Donde él también ¿No? La maltrata Pero Ella también Lo quiere matar Sí Que es interesante El tema De la mujer Porque Perdón Me voy a decir Una evidencia Pero de poder pensar Que Claro Que no podemos pensar A la mujer Sin el hombre ¿No? Que claro Que a veces Es como que La mujer La mujer La mujer Pero claro Pero tiene que estar Ahí el hombre O su posición masculina O Pero que no se puede pensar La mujer A solas ¿No? Es decir Que el día de la mujer Es el día De esa parte femenina Del mundo Digamos Tendríamos que poder Porque Estamos los dos Es que Dicen Dicen Él la hace a ella Y ella lo hace a él Un hombre ¿No? Y él la hace A ella Le da la vagina ¿No? Que sí Que sí Que están No hay No hay No hay hombre Y mujer Si no es De a dos No es de uno ¿No? Que cada uno Ocupa Un lugar Ahí ¿No? Haciéndose ¿No? Una extrema Comunidad Ahí también Entre dos Que se aman Porque uno Le da Y el otro Le da ¿No? Eso Pero Viste Que no hay pureza Hemos perdido La pureza ¿Pero qué sería La pureza? ¿La pureza sería Seguramente mejor? No La pureza sería Un amor así Todo Todo homogéneo Todo Cordial El equilibrio El poder De la demonía El equilibrio Sí Pero después viene Más allá Más allá Del placer ¿No? Pero eso Digamos Qué comprensión A qué comprensión Tendríamos que arribar ¿No? Para que No suceda Esto que está sucediendo Tantas mujeres muertas Tantas Muertas por sus amantes Además Porque Sí Pero que Te acuerdas que Menazas siempre dicen ¿No? Que hay que pensar Que el hombre Que puede llegar a matarte Está lejos de ti Que en general Está muy cerca de ti Y son Son los amores Los amores que matan ¿No? Entonces pero Cuando es el amor Pasión me parece ¿No? Porque el amor Tiene una cosa De dulzura Maternal ¿No? Pero hay un amor Pasión Y cuando viene La pasión Se enturbia ¿Cómo que viene La pasión? Parece que un sentimiento Ahí que se te pega Pero es una capacidad Del hombre La pasión Quiero decir Pero cuando la mete En una relación No sé No sé A mí me parece Algo un poco infantil ¿No? Porque tú hablabas O yo hablaba De la armonía Del equilibrio ¿No? O incluso Lo pasional No es algo No es una línea Recta No es Esa búsqueda De eso ¿No? Hay gente Que piensa Que dice Que solamente Cuando está enamorada Así de manera Así efusiva Se siente vivo Porque si no No se siente vivo Y cuando están En pareja Buscan Del equilibrio La armonía La felicidad Sí Piensan Que la felicidad Están ahí ¿No? Sí Por eso Pero tú hablas De lo pasional Que eso es diferente ¿Por qué? Porque lo pasional Es que ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? De la pasión No es la posesión La pasión también La pasión Es que es todo pulsional La pasión No sé ¿Viste? No es lo mismo Que estar con una persona Y el deseo Y el amor Y todo La pasión Es un impulso Que lleva a darle Esa 113 puñaladas Que dio el chico A una chica Sí Pero antes de matar Esa pasión Sirve para otra cosa Sí Sí Sirve para otra cosa Es decir Porque Bueno Para amar con pasión Decís O para besar con pasión O para actuar con pasión Sí Tiene otra cosa Pero el límite El borde Es la muerte ¿No? El límite El extremo De la pasión Es la acuchillada Ahí es pasional Un crimen pasional Le dicen los juristas Un crimen pasional ¿No? Pierde la razón Perdió la razón Bueno Pierde la razón Es decir Que se deja llevar Por ese sentimiento Que lo empuja ¿No? Ese sentimiento Que él piensa Además Que no Como si no hubiese Otra alternativa Que seguir ese impulso No tiene frena No tiene frena Ya no está en la realidad Ya no está en la realidad Sí Está fuera de la realidad Por eso la importancia Porque pensaba también Con el equilibrio Con esas ideas ahí Que existen Y que uno piensa Como si eso fuese Un ideal a conseguir Cuando son cosas Que no existen Que no es por ahí Que hay que ir a buscar En las relaciones De pareja En las relaciones Con todo el mundo ¿No? Ya evidentemente También Claro 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 Porque pasa con todo Con el amigo Con la esposa Con la hija Con eso Lo que decíamos hoy ¿No? Que todo está atravesado Por la pasión Por el impulso ese ¿No? Por la pulsión Porque y nosotros Por ejemplo Aquí en el grupo cero Con el programa ellas Y esas relaciones Que conseguimos mantener Más allá de todas Las cositas que pueden pasar Digo que además No es que vamos al programa Para porque nos pagan Sino que está Nuestro deseo ahí puesto Y que vamos al programa ¿No? Que hoy hicimos ahí El programa 150 Que no hay No hay una línea De equilibrio Digamos Eso quiere decir No Que yo digo Que cómo hacemos Para no dejarnos Entorpecer Por un sentimiento Que vendría Que podría venir A decir Ah, yo A partir ¿No? Como puede pasar En cualquier otro Encuentro con seres humanos Digo que nosotros Nos peleamos O si hay una frase Ahí que sale Y ya está Y Sí Digo Esa manera De relacionarnos En el programa Ellas Sí Hay una tolerancia En juego ¿No? Pero se llama tolerancia ¿O cómo se llama? Y tolerar el defecto Del otro Tolerar Esta cosa funcional Pero se dice Tolerar o aceptar Bueno Ponele aceptar A otro Sí Aceptar Que el otro Que el otro También tiene Sí, porque tolerar Me parece así Una cosa de tolerancia Como una cosa más De la conciencia Me parece No sé por qué Pero No como una aceptación Pero es una aceptación Desde uno Uno mismo Sí ¿Qué cosa? Nuestros defectos Nuestras carencias Ah Bueno Cuando se afloja Y Cuando te aflojas Contigo mismo Ajá ¿No? Ahora es todas las relaciones De los demás Eso es lo que decían Me acuerdo de un amigo Que terminaron separándose Y él le decía a ella Pero negra Afloja Afloja Y ella estaba Con una Perra de casa Clavándole los dientes Todo el tiempo Y no pudo Ella no pudo Cambiar Claro Ayer vi una película Francesa Que era bastante interesante Bueno Pero Y que veías Que la mujer Que era una mujer Que había sido Trabajadora Emprendedora Que vivía con su marido Que más o menos Su marido Pues Que se yo Hacía lo que podía Y Cuando se encuentra Con la vejez ¿No? Como la mujer Puede ser espléndida Durante toda su carrera Espléndida Haciendo un montón de cosas Un montón de relaciones sociales Y cuando empieza A envejecer Ahí se le tiembla todo ¿No? Que hay un momento Porque el envejecimiento Empieza Puede empezar muy temprano Pero Hay un momento Pero es otra pérdida Que habría que poder También aceptar ¿No? Porque es la pérdida De la belleza Bueno De esos canones De belleza También Sí Bueno Es decir De esas bellezas Donde es verdad Que hay la gente Que se da la vuelta En la calle O cosas así Pero son marcas Que son marcas de la piel Que son marcas de la vida ¿No? Ahí está La almendra marga Puesta Las arrugas ¿No? Las arrugas Algo Algo de amargura Que está en tu cara Se queda Se queda Se fija ¿No? Pero Y la pérdida De la belleza Pero la belleza No la belleza Estereotipada De la Barbie O de no sé qué Sino lo que tú sientes De ti como bella De tu mirada De tu cara De tu piel De tu cuerpo De tu cintura De tu cosa Que cada vez ¿No? En contra de aquella idea Claro que sería como una actualización Poder actualizar Esa nueva belleza Entonces Ah Eso es interesante ¿No? Porque claro Como uno ve la pérdida No ve Lo que se está produciendo Que es una nueva belleza Con arrugas Con otro Con otro estilo Con esa madurez Y poder actualizarlo Sí Eso es verdad ¿No? Porque viste que hay una corriente De mujeres En una exposición Me hice reír Porque eran Roqueras Que eran flaquitas Delgaditas Y ahora eran fotografías De mujeres de 70 años Subidas a la moto ¿No? Este Como en la época De California Del rock ¿No? Y con botas Y con cueros Pero ya tenían 70 Espectacular Esa muestra Que en Madre La de fotografía Este Que se instala ¿No? ¿Cómo hacen esas Para sobrevivir? ¿No? Hay un recuerdo También ¿No? La moto El subirse El andar La moto De cuero Algo Aunque uno Decaiga ¿No? Aunque el cuerpo Está separado De mí Siempre Tuvo El cuerpo Separado De mí Porque Yo del cuerpo Ni me entero No sé nada Tú tampoco ¿No? Es Una cosa Que marcha sola Cuando querés Meter la mano Vos Arruínate Enfermando ¿No? Pero uno Está separado De eso No No tiene Conciencia De que Esto palpita Y esto respira Y esto no sé qué Y esto no sé cuánto ¿No? Uno Ni hay músculos Ni hay nada Salvo Cuando de repente Hay Tengo una contractura Entonces ahí ya Hay músculo Sí Pero cuando viene Ahí el dolor Pero digo Esa separación ¿No? Si a mí me parece Que se trata También de poder Empezar a separarse De aquel cuerpo Que era mi ideal ¿No? Pero Yo hice algo Yo hice algo Por el cuerpo ¿No? Por el cuerpo Por el aspecto hice Por mantener Este El músculo En tensión Porque no se afloque Por caminar Por hacer Este Gimnasia Por bailar Por no sé qué Algo hice Por la forma exterior Pero desde el cuerpo También La forma exterior Es la bolsa Adentro de la bolsa Está todo A lo que no A lo que no Arribo Nunca Digo Que siempre Uno estuvo Separado ¿No? Yo habito En esto Yo habito En mi cuerpo Pero no es mi cuerpo Mi cuerpo Que se yo Desde la biología Que se yo ¿De quién es? ¿No? ¿No? Estaba pensando En Brigitte Bardot Ah ¿No? Como esa Esa belleza Espectacular Cuando tenía Veinte Treinta años Y que después Desapareció De las pantallas Estuvo brillando En primera página Durante muchos años Su belleza Su Desparpajo ¿No? Su Me da igual Lo que tú digas ¿No? Había Tiene una personalidad Muy particular La Brigitte Bardot Y hoy en día Todavía Y además La Chippa Pudo Pudo pasar De ser Esa ¿No? Como esa Marilyn Europea Vamos a decir Hacer Hacer una Bueno Sigue teniendo Su belleza Su encanto Con su despeinado Con su Pero es despeinado Como era despeinado Antes ¿No? Pero que pudo pasar Pudo transformarse En una vieja Vaya Es una vieja Y si Sofía Sofía López También ¿No? Pero está trabajando En cine De nuevo Volvió Sofía Sí Esa mujer 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 Digo Porque Bellas Sí Pero también Han vivido mucho De su imagen Fueron inteligentes Para poder vivir De eso Y son inteligentes Porque llegaron A viejas Y siguen brillando ¿No? Porque hay unos Que se abandonan Mueren a los 60 O envejecen fatal O tienen Alzheimer Pero esas no Son trabajadoras Siguen en activo O con alguna actividad Que no es solo Mirá Vi una fotografía De una poeta Este Mayor ¿No? Y este Y tenía una mirada Que me quedé Prendada De la mirada De esa mujer Y esa belleza Es la mirada ¿No? Entonces ya La belleza Es otra cosa ¿No? No es el estereotipo De una forma Donde Te marcan Que este es El prototipo De lo bello Hay otra belleza ¿No? A lo mejor Ese es el cambio A lo mejor Es aceptar Que hay otra belleza ¿No? La belleza De los 20 Ni de los 40 Y además Y además Que puede impactar Porque ves que Hay bellezas Yo me acuerdo Haber visto ahí En el metro Una vez Una mujer Pero no sé Cuánto señor Tenía todo El pelo blanco Pero bella Pero me quedé Y le dije Le voy a decir Le voy a decir Le voy a decir Qué bella que es ¿No? Pero con un Un impacto Digo De frente Que no sé Por dónde sale Si era Su naturalidad Frente a La situación O A la realidad O cómo es Bueno También hay que Quererse un poco ¿No? Ajá Querer el habitáculo Donde estás Donde existís En este cuerpo ¿No? Quererlo Porque hay también Mucho maltrato ¿No? Mucho descuido Mucho maltrato Muchas Agresiones ¿No? Sobre el cuerpo Lo formás Lo deformás Aumentás A desgracia ¿No? ¿Recuerdas ese verso Tuyo Que habla Dice Si el cuerpo Y la mente Son Dos razas Diferentes Creo Hay algo Si Te lo pones En pregunta ¿No será Que sean Dos razas Diferentes Eso Y si Hay una separación Claro Porque después Fíjate que Yendo más lejos ¿No? Si vamos A A lo que queda De mí ¿No? ¿Qué es lo que Queda de mí? Pero queda Algo de mí Si además Del cuerpo Puse En este universo Que somos Otras cosas Mías Eso es lo que Queda de mí Que me va a sobrevivir ¿No? Dentro de 40 años Que vean Un corto tuyo Y vos ya Dentro de 40 años No sabrás Donde estás Pero hay una Sobrevivencia Y tú Es la mano tuya En eso Y todo el mundo Lo reconoce En el libro De cuentos Enorma Enorma Hace referencia A eso ¿No? Que la vida Se hace Más Liviana Porque Porque uno Está publicando ¿No? Está escribiendo Y publicando Sí Bueno Bueno Nos están diciendo Que ya basta Basta No nos aguanta Así que Seguimos Seguimos El próximo día Muy bien Gracias Hasta el próximo día Chao Chao Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque No te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 91758 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